Saludos familia Sena, mi nombre es Dani Vargas Méndez y represento la regional CESAR en el concurso cocina duerme colombiana y vamos con toda. Las costumbres y tradiciones de nuestro territorio se van perdiendo, por eso desde la cocina regional CESAR buscamos preservar todos aquellos platos que por siglos han alimentado a nuestras comunidades indígenas, dándoles un toque gourmet que elevará el sabor y preparación de lo que es más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.